hola un gran saludo a todas a todos espero que estén súper bien ya saben mi nombre es christian michelle mi canal en youtube es el chrismic y mi facebook el guacamole del nerf y les presento a jessica palmer no ya no se me olvidó su nombre a jessica bueno quien sabe que ahí es por eso voy a escribir spider woman como saben ya les había hecho el review de lo que era la legends así es que aquí está miren chequen el tamaño está genial con la figura muy sexy siguen casi respetando el traje de los 60 70 y sigue estando fabulosa y todavía en la actualidad bueno sabemos que siguen mostrándonos este traje la base está genial les ayuda bastantísimo aunque por los puntitos bueno no puedo ponerlas en muchas posiciones pero bueno puedo ponerlo en uno y colocarle el pie no necesariamente en los dos puntitos pero bueno ahorita me está ayudando bastante para el review y vamos de vámonos de una vez con las articulaciones así rapidísimo fíjense que no sé por qué me he organizado siempre con hacer primero articulaciones y luego modelado que debería ser el revés pero bueno ya me acomodé así 360 grados en el bracito y hasta si se fijan el mismo brazo siempre empiezo miren hacia arriba hacia abajo excelente en el codo bueno está al revés estaba aquí eso es no va al revés bueno no sé así así va así va así va hacia arriba a top hasta aquí gira la mano 360 grados excelente en la cabeza los 360 grados y se podría pero bueno no quiero forzarla o lastimar la misma figura a lo mismo en este brazo tiene los mismos movimientos una mano abierta y una cerrada y que creen tiene movimiento en los pechos eso es genial hacia atrás hacia adelante hacia los lados miren fabuloso y que creen que bueno tiene articulación en lo que es la cadera vamos a ver ahora los pies hacia adelante miren está muy bien hacia atrás las pompis bueno le hacen que tope un poco dos puntos de articulación en las rodillas excelentes y no tiene ningún ninguna articulación en entrepierna y en el pie hacia atrás y hacia adelante en este si se puede posicionar pero por el nuevo modelado topa y gira los 360 grados vámonos a los detalles bueno pues la figurita está muy mona está padrísima el diseño el modelado la pintura en el rostro está fenomenal la están viendo está fabulosa el cabello la ondulación le ponen un cabello un poco más largo y está fabuloso el detalle las líneas no tiene ninguna clase de sombra pero está fabulosa la figura está sensual a la muchachona en los labios la nariz no 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 está muy bien representada los pechos siento que si se los pusieron grandes están un poquito exagerados miren de lado están viendo así es que siento que les falló un poquito pero bueno el diseño en el cuerpo está un poquito liso está un poquito flacona no sé mal proporcionada viéndola de espaldas y se ve bien y la están viendo se ve genial apenas se alcanza a ver un poquito de negro pensé que era neutro bueno el cabello si era neutro pero aquí apenas y se ve bien le ayuda bastantísimo las líneas en las botas el diseño el color neutro en los amarillos están fantásticos es algo muy atinado lo que no me gustó así mucho fueron esas telarañas esta separación que se alcanza a ver siento que debería debieron o no sé si se puede recorrer esto para que quede más pegado al cuerpo no sé a la hora de levantarlos miren se ve un poco raro es el único detalle que le veo un poco mal de espaldas se ve mejor es algo que de repente en las figuras no lo noto que tanto se ve de espaldas a que tanto se ve de frente ustedes opinen si lo están viendo si la están viendo diferente si de frente se ve bien igual detrás se ve bien sigo diciendo figuras pequeñas iba a ser hermosas me gustaron me gustaron bastante me he enamorado de las universe me han gustado bastantísimo les había comentado la mano más grande y la otra cerrada la base bueno regresamos dice marvel tiene su su nombre serigrafiado spider woman número 6 en la parte de atrás 2009 hasbro marvel bueno ya es lo de menos una figura fantástica y se puede posicionar miren si se puede posicionar pero les comentaba en los vídeos pasados si necesita una base para que se queden sujetas miren o sea están fabulosas si la trato de poner de hecho lo intenté antes de grabar el vídeo y si si me costó un poco de trabajo vamos a hacer una comparación una pequeñísima comparación de spider woman con mire con la universe recorro la cámara la acomodo bien y miren las dos están excelentes toybiz miren recordando esta compañía que viejos tiempos aquellos pero todos modos a las femeninas en toybiz a veces les fallaban esta si está un poquito más desproporcionada por atrás miren muy se se entera la diferencia de las botas a esto que es un solo es liso y miren estas las botas me gustó mucho la universe bastante bueno perdón por la cámara tengo toda chica pero no quiero tardarme tanto así es que la figura la figurita fenomenal ya saben si coleccionan universe por mi parte se les recomiendo muy representativa al personaje y bueno los estoy grabando seguido si quieren saludos síganme diciendo y cuando me vuelva agarrar otro día para grabar se los mandaré por mi parte la figura fenomenal fantástica ya saben si les gustó el vídeo manita arriba si se gustan suscribir súper bienvenidos al canal por aquí hay mucha gente si quieren platicar con ellos les pueden contestar y si quieren hacer amigos al igual bienvenidos muchísimas gracias por todo por sus likes por suscribirse y por acompañar soy muy contento les había comentado me siento más tranquilo ya les había comentado nos estamos viendo díganme qué onda si les está gustando universe bye